Hola amigos, les espero este sábado 31 de enero a partir de la nube de la noche en la estación Calavera. En la estación Calavera, en el cuadrado 12, estoy en la jornada de un encuentro, en donde participaré en un cercano internacional y le presentaré a mi país, Italia. Espero contar con su participación. Un saludo a ustedes, gracias.